En lo que va del presente año son aproximadamente 20 los funcionarios que han sido sancionados por parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. El último caso es la historia de un maestro que con documentación falsa estuvo cobrando sin trabajar en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Bueno, de estos últimos que se notifican, uno de los más graves es por una incapacidad falsa que presenta un maestro que es inhabilitado precisamente por tres años porque pues estuvo percibiendo un salario por un periodo bastante largo con esas incapacidades falsas. ¿Hay sanción en contra de él económica? Sí, por supuesto, la sanción económica es precisamente la ley, a nosotros nos da una fórmula de cómo calcularla y es en base a las percepciones que obtuvo precisamente porque el Estado tiene que recuperar el daño que hubo al heredero en ese sentido. ¿Cuánto fue la sanción? Bueno, estamos hablando de una sanción de 167 mil pesos. Esta es la información que dio a conocer Jason Aliazar Canales, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, quien señala que particularmente ha sido la Secretaría de Educación del Estado de Durango y la Secretaría de Finanzas y Administración en donde han recaído el mayor número de sanciones emitidas durante el presente año. Con la imagen de Samuel Soto, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.